Largas filas se vieron a las afueras de la Registraduría Municipal. Ciudadanos que se dejaron literalmente coger la tarde para inscribir su cédula y así poder participar en las elecciones del próximo 27 de mayo, debieron esperar por horas para poder efectuar el trámite. No, demasiado demora, muy lento la entrada a las personas, después otra fila arriba. Desde antecitos de las 11, ya estoy aquí aguantando hambre. ¿Cómo ve el proceso para inscribir? Pues está un poco demorado, la verdad, pero yo creo que ya en un ratico yo creo que agilizan las cosas. Yo veo que pues cada vez es menos la espera. Ya llevamos como tres horas más o menos de estar aquí. ¿Y la espera qué? ¿Dura la espera? Dura, muy demorado, muy demorado. Algunos también llegaron hasta la Registraduría Municipal para cambiar el puesto de votación. A cambiar el puesto de votación. No, hasta hoy me dieron el permiso de la empresa para inscribirla. ¿Va a inscribirla o va a cambiar de puesto? Voy a cambiar de puesto, la tienen inscrita en Medellín, entonces la voy a votar esta vez aquí en Barranca. Alrededor de 500 personas pudieron realizar su trámite hasta hoy. La Registraduría tenía plazo para efectuar el mismo. La Registraduría La Registraduría